Parece que Jack Ma tiene serias dificultades con el gobierno chino y este problema que tal parece que él mismo ha generado, tal parece que este problema es tan grave que ha estado incluso dispuesto a regalarle al gobierno chino su filial financiera, la filial financiera de Alibaba llamada Ant Group. Esto es algo inédito, es algo potencialmente peligroso para Alibaba y es algo que pone incluso en riesgo personal la situación de Jack Ma. Es algo que vamos a comentar a continuación y al final las conclusiones. Interesante si te interesan las acciones de Alibaba. Comenzamos. Mientras Jack Ma estaba tratando de salvar su relación con Beijing a principios del mes de noviembre, el multimillonario chino se ofreció a entregar partes de su gigante de tecnología financiera llamado Ant Group y esta entrega se realizaría al propio gobierno chino. Esto es lo que han comentado algunas personas que estuvieron muy involucradas en el asunto, abro comillas, pueden tomar cualquiera de las plataformas que Ant Group tiene, siempre y cuando el país lo necesite. Cierro comillas, esto lo dijo Jack Ma, quien es el hombre más rico de China, que propuso este matrimonio en una reunión inusual con los reguladores chinos. La oferta de Jack Ma, que nos informó previamente, parecía ser más o mea culpa del señor Ma, mientras se encontraba cara a cara con algunos funcionarios del Banco Central de China y agencias supervisoras del mercado de valores, la banca y los seguros. Esta reunión quedó lugar el pasado 2 de noviembre, unos días antes de la que se suponía sería la oferta pública inicial más grande de la historia, que sería la de Ant Group. Todo esto ocurrió porque el señor Ma habría enfadado a Pekín al arremeter en un discurso ocurrido en octubre contra el presidente Xi Jinping, un discurso en el cual lo criticaba por controlar de manera excesiva los riesgos, diciendo que de esta manera el gobierno chino estaba sofocando la innovación. Después de esto, los reguladores habrían llamado a una reunión con Jack Ma para expresar sus preocupaciones sobre el modelo de negocio que representa Ant Group, su oferta de lo que se podría denominar una rama de olivo o un ofrecimiento para hacer la paz. En aquella reunión del 2 de noviembre, fracasaría en el intento de salvar la hipo para Ant Group. Y además de esto, Beijing ha intensificado sus esfuerzos para controlar a los gigantes Big Tej de origen chino. Ahora comillas nuevamente, Ant Group no puede confirmar los detalles de la reunión de Jack Ma con reguladores celebrada el pasado 2 de noviembre del año 2020, porque esta reunión fue confidencial. El cierro comillas y esto lo dijo un portavoz de Alibaba. La suspensión de la venta de acciones de Ant Group, que habría sido por un valor superior a los 34 mil millones de dólares, no se llegó a realizar. Esta reunión del 2 de noviembre fue solo el comienzo, ya que fue seguida por una gran cantidad de acciones contra lo que se llama la economía de plataforma ThinkTech, o negocios con sede en Internet, de los cuales son dueños grandes empresas tecnológicas chinas. Como lo acabamos de comentar, pero también como lo hemos explicado en anteriores videos de este canal Invertir Aprendiendo, en algunos de ellos explicando primero aquella parte del discurso de octubre, en el cual Jack Ma, que es una persona muy influyente, no solo dentro de China, sino tiene una influencia global, un alcance global. En aquel discurso de octubre, Jack Ma criticaba a los reguladores chinos en el sentido de ser demasiado estrictos y que estas restricciones incluso estaban ahogando la capacidad de innovación que tienen los emprendedores chinos. El hecho es que lo dijo en público y lo dijo en un tono algo desafiante. Y en aquella reunión, durante aquel discurso, no solamente estaba él, sino que estaban los reguladores del sistema bancario y del sistema bursátil y de seguros chino. Los desafió de frente. A los pocos días, Ant Group tenía su tan anunciada salida a bolsa y iba a realizar la que se consideraba hasta ese momento la hipo más grande de todos los tiempos, superando en el tamaño de la operación a la salida a bolsa de la Saudi Aranco. Se esperaba que con la hipo de Ant Group se llegase a recaudar más o menos 34 mil millones de dólares. Recordemos que la propia salida de Alibaba a bolsa recaudó 24 mil millones de dólares y la salida a bolsa de Ant Group, que es una filial de Alibaba, iba a recaudar recursos por aproximadamente 34 mil millones de dólares y se esperaba que la valoración de Ant Group a partir de su salida a bolsa fuera de aproximadamente 300 mil millones de dólares, convirtiéndola en la startup financiera de mayor capitalización bursátil de la historia. Dos días antes de de esta esperada salida a bolsa ocurre la famosísima reunión de Alibaba y de otros directivos de Ant Group con los reguladores chinos y poco a poco se van filtrando algunos detalles de esta reunión y el más reciente detalle es este, que dentro de la reunión Jack Ma incluso les propone a los reguladores y al gobierno chino que está en cabeza de Xi Jinping regalarles a Ant Group, regalárselos. Yo pienso que esa reunión tuvo que haber sido intimidante. Recordemos que China es una dictadura comunista. Es decir, si tú utilizas un tono desafiante o discordante o que va en contravía de las políticas del Partido Comunista Chino, para ti solamente hay tres escenarios posibles. O te meten en prisión, o te fusilan, o te tienes que escapar. Pero es una dictadura comunista. Yo creo que es un sitio en el cual a ninguno de nosotros nos gustaría vivir. Y es tan dictadura comunista que son capaces de doblegar a alguien tan poderoso como Jack Ma. Son capaces de doblegarlo y son capaces de hacerlo polvo. Yo creo que esa reunión fue muy intimidante. Jack Ma incluso no solamente vio en riesgo a la propia Alibaba, sino también vio las orejas del lobo y observó cómo él mismo podría correr algún riesgo. Aunque yo dudaría mucho un ataque del gobierno chino en ese sentido, porque es una persona de alcance global. Pero creería yo que serían capaces de hacerlo si al final tomaran la decisión. El hecho es que producto de todo este ruido que ha provocado la fallida salida a bolsa de Ant Group, los problemas de Jack Ma con el gobierno chino. Y a partir de ahora falta ver si las personas del Partido Comunista Chino se enamoren de Alibaba o definitivamente se enamoren de Jack Ma. Es decir, que ya lo tengan entre ceja y ceja. Si se llegara a la conclusión de que ya existe animadversión personal, como es una dictadura, pues con el chasquido de los dedos desapareces una empresa o desapareces a una persona. Es lo que ocurre con los países comunistas, totalitarios y todo esto. El hecho es que producto de todo este ruido, las acciones de Alibaba cayeron desde los máximos a los que cotizaban en aquel momento de 317 dólares por acción. Estoy hablando de los ADRs que cotizan en Nueva York hasta los niveles actuales de 260 dólares. Personalmente yo la compré en la caída, la compré a 265. Creo que al final Alibaba es tan grande y significa tanto para China. Es decir, China se quiere poner a la cabeza del mundo. Se estaría pegando un tiro en el pie si llegasen a destruir a Alibaba o a ponerle en riesgo o si llegasen a destruir a Jack Ma porque él es la representación del sueño chino, la representación de los emprendedores. Es la imagen en la que se miran muchos emprendedores globales, pero específicamente los nuevos emprendedores que todos los días aparecen en China. Creo que al final de cuentas se solucionará. No sé si Ant Group, yo creo que el tema de la IPO de Ant Group, si al final no pasa nada con eso, esa IPO se ha enfriado. No sé si algún día se llegue a realizar, pero los números de momento de Alibaba siguen siendo muy potentes y falta ver cuál es el desenlace de todo esto. Pero ese es el riesgo de las compañías chinas. Como ellas operan principalmente en un país comunista, entonces allí no existen instituciones. Existe el poder concentrado en un partido, concentrado en una ideología y concentrado en una persona. Entonces allí puede pasar cualquier cosa. De hecho, dentro de pocos días vamos a publicar un video hablando acerca de cómo en Estados Unidos van a intentar obligar a las compañías chinas que cotizan en bolsa en mercados financieros americanos y vamos a obligarlas a implementar las mismas reglas de auditoría y de transparencia contable a las que están obligadas las compañías americanas que cotizan en bolsa. Y comentaremos esto, como es muy conocido por todos, la falta de transparencia en la contabilidad de China, no solamente para sus empresas, sino para la contabilidad de la economía en general. Espero que este video haya sido interesante para ustedes. Entonces, si a mí me preguntan, creo que esa caída, esa oportunidad de compra en Alibaba va para mí. No es sugerencia o consejo de inversión para nadie más. Es sencillamente mi opinión y es algo que yo a título personal sí que he realizado. Pero cada cual tiene que hacer su propio análisis y asumir las consecuencias de sus decisiones. Recuerden, recuerden, recuerden solicitar nuestros 15 capítulos del curso gratis de bolsa. Son 15 capítulos, pero estarán disponibles solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link, solicítalo y lo enviaremos totalmente gratis a tu correo electrónico. Si este video te ha gustado, pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Te despido, ahora sí, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!